Música Mi debilidad, tú eres mi debilidad, la que me consume y no puedo rechazar Mi debilidad, oye mamá, mi debilidad, quién sabe que tú estás cerca y no puedo rechazar Me das un plato con los ojos, hay como tinta de sonar Y sobre todo a la pata, que el señor no es igual, no te seré de esperanza Pero si aquí te has tocado, a la gente sería cosa buena, solo mi debilidad No te seré de esperanza, no te seré de esperanza Música Mi debilidad, oye mamá, mi debilidad, tu eres mi debilidad No te seré de esperanza, mi debilidad, mi debilidad No te seré de esperanza, mi debilidad, tu eres mi debilidad No te seré de esperanza, mi debilidad Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!